Acá estamos en Cocinosa Argentina. ¿Qué pasó? ¿Sefania se vino la lluvia? ¡Ay, mamá! ¿Me hace así de golpe? Me da como un susto. ¿Qué horas chicas? Nos vamos. No, no, no. Está lloviendo afuera. Hay peligro de mancha, ¿no? Hay peligro de mancha. Ah, se pone el... Ustedes no sé por qué no tienen. Y nos vamos a terminar manchando. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Es carnaval, así que como es carnaval hay muchas de estas ventas de estos globitos que se llenan de agua. Claro, las bombitas de agua. Las bombitas de agua. Y vamos a utilizarlo para hacer estas cápsulas. Unas cápsulas que después podemos poner cualquier ingrediente. Yo siempre digo, lo que sobra que tenés en la heladera va acá adentro. Y es un postre. Como un tris, le lo usamos ahí. ¿Qué tenemos entonces? A ver. Chocolate. Chocolate baño. Baño de repostería. Que no esté muy caliente. Puede ser blanco, negro. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Rocío vegetal? Sí. Esto lo pone a derretir directamente sin manteca ni nada. Sin manteca ni nada. Ni aceite ni nada. Esto es lo que es hondo, es lo baño de María. Sí. Vamos a ponernos un poco de rocío vegetal en las manos. Ah. Ay, mamá. Ay, mamá. Espere que me voy, hijo mío. Sí, yo la veo desde acá, ¿eh? Qué sé, carita, qué sé. Y vamos a ponerle un poco. No conviene ponerle el rocío directo a la bonita. No, porque si le ponés demasiado. Estas chicas están, vete, se ponen el piloto. Se aceitan las manos. ¿Qué tiene malo? La cocina involucra mucho. Escúchame. Con el cojo. Con el cojo. Las bolitas están vacías, ¿no? Están vacías. Bueno, bueno. Están vacías con agua. Buen dato. Bien. No le ponemos directamente porque si no es demasiado y el chocolate no se va a adherir justamente al plástico este. Buen dato. Ahí va. Bien. Una vez entonces que las tenemos ahí ya... Aceitadas. Aceitadas. Claro. Exactamente. Sí. Tenemos un plato que le colocamos papel film. Esto en realidad es a criterio de cada uno. O sea, se cuesta directamente en el plato o con papel manteca. ¿Qué vamos a hacer? A ver, por su criterio. Vamos a colocar ahí una porción para que sea de apoyo, para que los globitos estos no tapoleen para todos lados. Bombita, bombita. Bombita. ¿Puede ser bombita? Bombita sí. Bombita sí. Si no puede decir es bombucha. La bombita sí. No llegaba el agua alta. Importante antes. Vamos a tocar la temperatura del chocolate. Porque si el chocolate está muy caliente... Bomba. Yo tengo piloto, sí me tiene piloto. Pero ustedes se van a entusiasmo. Para esto es el rey. Para esto es el piloto. ¿Cómo chequeamos si el chocolate está bien? Vamos a apoyar un poco el chocolate en el labio. Ah. ¿El de arriba o el de abajo? A ver si nos entendemos. A ver. A ver. Pero escúchame. No hay demones. Rúbrica. Bueno, no uso la palabra igual. Yo no uso esa palabra. Ella dijo... A ver cómo pone el tururú ahí. Ponemos en el labio. ¿Por qué en el labio? El labio es de rubí. De rubí. Tenemos 37 grados de temperatura. No hay termómetro. El chocolate tiene que tener la misma temperatura que tenemos nosotros en el cuerpo. Bien. Para que justamente... En este momento tengo fiebre. En manía. Fiebre. Ah. Ah, la, la. ¿Qué pasa? Lo probás. Pará. ¿Le puedo sacar el...? Ahora me queda todo. No, está calioso. Pero qué, está caliente. Así determina la temperatura. Así determina la temperatura del chocolate. Si está a la misma temperatura de mi cuerpo, está perfecto. Y está perfecto. ¿Quiere probar? No, está perfecto. ¿No quiere probar la temperatura? No, déjalo así. No, lo dejamos así. Bueno, tomamos entonces... Si está más caliente, del plástico, la goma... Se revienta. Puede fallar esto. Puede fallar. Vamos a... Ah, mirá cómo... Ahí va. Claro, como resbala. Resbala. Dejamos bastante. Que es una capa gruesa, porque si no después, cuando la desmoldemos... Se puede romper. Se puede romper. Y así como... Ahí va. El huevito de pascua que a veces hacen, enfrian un poquito, vuelven a hacer otra capa. Se puede hacer tranquilamente. También lo que podemos hacer es... Puedes usar dos chocolates y hacerla al revés. Claro. Entonces que te caiga... ¡Ah! ¡Ay, pochita! Vieron que por la panza, ¿eh? Dios. Bueno. Mirá. Y te queda así, te queda esta figura. Y la podés apoyar ahí y le das... Claro, de manera irregular. ¿Por qué se habrá... ¿Por qué se habrá roto por las luces? ¡Ah! Bueno. ¡Guarda! Menos mal que tenía el roto, porque... ¿Qué pasa si te pasa esto? Puede ser que esté muy caliente. Compramos globos. ¿Dónde están los globos? Porque yo esto lo hice en realidad para que ustedes vean. Hay más resistentes también. El globo es mejor. En algunos libros de alta pastelería he visto... No, ya está. ¿Qué? No, dígalo, dígalo. No, 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 porque también... Vamos a decirlo seriamente. Ahí va. Seriamente para que no quede... Porque... Sí. En la alta pastelería se utilizan... Sí. ...preservativos para este tipo de cosas porque tienen más resistencia. Correcto. La alta, pero lo digo serio para que no creas que es un chiste. Es posta y aparece en grandes libros de grandes pasteleros del mundo. Este... Condones a la crema. Condones. Posta, 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 porque es así. Realiza. Para que haremos que nuevos, ¿no? Digo por la... Yo fui prolijo, fui serio. Terrible. Dejate ahí. Escúchame. Mirá con los globos. Con los globos no pasa eso. Claro, el globo es mucho más resistente. El látex es más duro. Vamos a probar uno. Por favor. Este globo o... Te dejo a la que... Hay criterio. Hay que ponerle... Hay que ponerle un poquito de rocío vegetal. Porque... Ahí va. Te echo la mano. En la mano primero. Ahí va. Muy bien. Ahí va. Ahí va. Brilla. Brilla. Bien. Y ahora... Ahí. Sí. Hasta la mitad más o menos. Depende de la profundidad después que vos le quieras poner de relleno. Más relleno le das hasta más arriba de la bombita. Es divertido. Lo importante encima es que no llegas hasta acá porque si no después no la puedes moldar. Claro, después no la puedes moldar. Bien. Esa capa está bien. Perfecta. Bien. Entonces ahí agarro un poquito y le pongo acá para que haga base. Agarra. Agarra. Las chicas hablan más que lo que dice. Nosotros hablamos de fútbol. Se cuentan todas las internas. No, porque esto no. Viste. Son tremendos. ¡El Facebook! ¡El Facebook! Hay que estar escuchando. Hay que estar escuchando. Ahí. Ahí. Y ahí... De acá se quedó increíble esto así como está al freezer. Al freezer. Al freezer. Al freezer. Y al freezer. Y una vez que salen del freezer. Sí. Así nos quedan. Chalay, chalay. Todos se preguntan del otro lado. Sí. Te digo que de Ushuaia a la quiaca, ¿eh? A ver. ¿Cómo hacemos para sacar el globito de ahí? Yo también. Esperá. Tijera. O si no, la pinchamos. Pero... No se pueden reciclar claramente. A mí me gusta... ¿Vas a el ruido? No, no, no. Me gusta la tijera porque mirá. De a poco... Se va desinflando. Se va desinflando. Como el ánimo de uno cuando pasa una cosa. Claro. ¿Y ves? Mirá. Mirá cómo te queda. Ahí va el otro. Y se despega porque le había puesto todo el rocío vegetal. Rocío, mirá o día por afuera. ¡Lo vemos, cara! Y chau, mirá la capa que te queda. Ahora lo que vamos a hacer... Queda gruesita. Queda gruesita. Y ahora... A triple, tachándole. Muy fácil. Lo importante es eso. Que el aire se vaya perdiendo de a poco. Porque si vos por ahí la pinchás directamente con una aguja... Se resquiebra. Se resquiebra todo, claro. Se rompe tan rápido... Que hace tach. Que hace tach y el aire se... Que vos lo agarrás y le haces un pinchecito y después soltás para que vaya saliendo. Cortamos apenas donde está el nudo y ahí... Le saca el aire de a poco. Tal cual. Le sacamos el aire de a poco. Siempre todo a poco. Lo que lo aguante con Lautaro, que va como a tomar velocidad. Y esto... Si está a temperatura de heladera, ¿se mantiene bien armado? Así, ahora sí. Porque ahora está de freezer. Esto se mantiene perfecto porque utilizamos chocolate. Hidrofinado. Bien. Así que al tener ese chocolate, obviamente resiste más piel. ¿Qué es ese helado? Esto no, esto es mousse de dulce de leche. ¡Ay, qué rico! Una mousse express. Partes iguales de dulce de leche y crema. Bien. Dijimos que eran postres rápidos para hacer y que van así. Venimos en la banca. En copa. Felicido. Mirá. En bodocón. Bien cargado. Sabés que con helado también va, ¿eh? Sabés que para San Valentín, para compartir, no está nada mal, ¿no? Ya pasó. Ya pasó San Valentín. Llegamos tarde. Llegamos tarde. Caramba. Me acabo de dar cuenta. Ahora te queda en invierno ponerme una buceca. Le ponemos granas. Ahí va. Me haces con mousse de chocolate. Esto es mousse de chocolate. ¿Qué le ponemos con la mousse de chocolate? Chips. Frutos rojos. Frutos rojos. Tengo chips. Chips de banana, frutos rojos. Chips de chocolate. ¿Qué querés? Chips y frutos rojos. Chips. Chips. ¿Estos? Cerditos. Muchos. Chocolata y banana. Chips de banana va como loco. Chocolata. 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 Frutos rojos también. Frutos rojos. Chocolata. Es una manera de reciclar las bombitas que te sobraron de carnaval. Claro. Y si no, mi hija cumplió años el lunes, que le mando un beso. ¿Serio? ¿Cuántos años cumplió? Cuatro años. ¡Mierda! 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 Así que está full con los superhéroes. ¿Cómo se llama? Faustina se llama. Faustina. Un beso grande. Un beso grande. Chocolata la loca de tu mamá, Faustina. Pobrecita. Es lo que le tocó. Y claro. Ella no puede elegir. Sí. Y hay que, heladito. Y acá, heladito. Heladito de... Banana stick. Otra montana. De piedra, parece. Dame la voladora. Está un poco congeladita. Porque nuestro freezer es bárbaro. Y los freezer caseros pasa esto. A vos también te pasa, ¿no? Sí. Hay que sacarlo un ratito antes. Ahí va. Pero no pasa nada. Le ponemos ya. Le pones una porción de banana ahí adentro también. Mueve dulce de leche y helado. Mirá. No está nada mal. Le vamos a poner banana. El helado de este de banana stick. Mousse de dulce de leche. Me gustan estos casquitos locos, ¿eh? Muy rico. Ahí va. Casquitos flojos. Le vamos a poner unas chispas de chocolate. Excelente. Ojo. Un dato también no menor. Podemos hacer una ganache. Le echamos ganache caliente y esto se defunde todo el chocolate de la cápsula y te queda... Sí. Eso al momento, ¿eh? Al momento de servirlo. Ahí cuando lo tenés adelante. Cuando ya lo tenés knockout. Claro. Una situación romana. Claro. Vos lo mirás y decís, mirá, en un ratito y haces así. Queda muy bueno. Esperá. Dame un minutito. Ahí va. El postre lo pongo yo. Vas a la cocina. Sí. Te arreglas ahí porque estabas de pijama. De pijama de seda. Fondo azul, pintitas blancas. Qué lindo. Volvés a la mesa y le tirás una especie de charlot, ¿no? Claro. Caliente por encima y se desparrama. Muy rico. Y los dos se funden en un beso sobre la mesa. Esos espectaculares. Y sí, arriba de la mesa. Muy rico esto. Quedó muy bien tratado. Escuchame. Muy rico. No cualquiera te da. ¡Ché, no! ¡Vamos! ¡Queremos más! ¡Queremos más! ¡Queremos más! ¿Usted está acalorada? ¡Yo me estoy muriendo de calor! ¿Quiere sacarse el pilotín? Esto es como... Está un poquito complicado. Está así. Pero sirvió. Sirvió, la verdad. Sirvió en serio, ¿eh? Sirvió en serio. Sí, sí, sí. ¿Bombita o globito? Globito mejor, ¿no? Y quiere que explote con bombita. ¿Explotamos un poco? Quedó comprobado, ¿no? Quedó comprobado. Quiere que explote, ¿no? Yo creo que usted quiere hacer uno. Pero por supuesto. Por supuesto. ¿Y con bombita? A ver. ¿Con bombita, sabes qué? ¿Eso se puede poner libremente? No, no, no. La manito. A ver. La manito, que Dios me. ¡Arde papi! ¡Arde papi! ¡Arde papi! ¡Arde papi! ¡Arde papi! ¡Arde papi! ¡Pero me quedé sin! ¡Uy, muy bien! Sí, que está muy embadurnado esto. No, poco, porque si no patino el chocolate y deposito para no desmoldar. ¡Ala, la, la! ¡Opa! ¡Hola, Guillermo! ¡Hola, Guillermo! ¡Hola, Don Horacio! ¡Hola, Don Horacio! ¡Discúlpeme! Haciendo estas mariconeadas, discúlpeme. Escúcheme, le voy a poner el globo porque la... ¡Discúlpeme! ¡Discúlpeme! Entonces, ahí está. Y entonces... Y ahora... Le hago la base. Perfecto. La base, ahí. ¡Opa, papi! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Discúlpeme! ¡Discúlpeme! Y le sacamos el excedente. Le sacamos el excedente y acá le asamos una base. ¡Ahí va! Tiene como chorrea, lo había cargado mucho. Pero es alguien que lo cargue mucho, para que, como lo hizo Timen, para que después... Claro, esto lo podrías enfriar y después le das una segunda mano. ¡Correcto! Y así. Y así. Y así. Le podemos poner el chocolate blanco adentro y te queda de dos colores. ¡Claro! El huevito. Como el huevito. Bueno, ahí sobre la basecita. Sobre la basecita. ¡Ahí! 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 Vamos con este. ¿Querés hacerte uno con este? Tiene miedo. ¿Cuál tiene que hacer? No, no. Esto te salva. Esto es la sorpresa. La sorpresa, ¿viste? Cuando te mandaste alguna. ¡Claro! Esto reivindica cualquier error. Reivindica todo. ¡Arde, papi! ¡Arde, papi! ¡Arde, papi! Hace juego con mis antíocos, eh. Lo importante es que también lo que dijo Cime antes es que no tengan agua adentro, ¿no? ¡Claro! Imagínate, esto llega a explotar y eso es un desastre. Esto de la temperatura es clave, ¿no? Sí. Ah, está muy bien. Pero con los labios lo tenía. No, pero hay gente que... ¿Eh? Está bien. Está bien. Muy bien. Vamos acá. Ahí va. Vamos a estar despacito siempre, ¿no? Otro dato. Otro dato. Le podemos rebozar con estas granas y le ponemos todas las granas alrededor. Palené, coco. ¡Correcto! ¡Eh! ¿No? ¿Alrededor? Sí. Claro, lo pasás ahí adentro, mirá. ¿Qué opinás? Primero vamos a hacer una cosa. Ahora las granas. Lo vamos a hacer. Mirá que yo, las granas para mí son... Si no para eso, que lo haga Romy, eh. Hacelo vos, Romy. No, yo te... ¡Animate! A ver. A él no le gusta la granada. Saca un poco porque no quieres manchar. Dale, increíble, dale. Mirá, mirá. Esa es de otro planeta. Queda re lindo. Si me diera... Si me vieran varios. Saco. Saco. Vengo. Perfecto. Y apoyás ahí. Y apoyo. Bien. Tráeme los sabiques. Claro que... Hay que apuntalar ahí, eh. Y ahí al freezer. Y ahí que quede, ¿no? Ahí que quede. Romy, ¿anima a hacer uno? Al freezer. Dale, Romy animá. Yo creo que Romy... Romy va con bombitas. Vamos a hacer una grande, grande. Un globo. Un globo. Es muy aciata. Pero uno grande como para después, no estaría mal. Llevarlo a la mesa para un montón de gente. Y ponemos chocolate grande en un bowl grande. No sé si... Chocolate derretido en un bowl grande. Descomplicamos la existencia, ¿no? Un poquito de chocolate. Vamos con esto al principio. Y bueno, pintamos con eso, chicos. Vamos pintando. A ver, a ver. Vengan, vengan muchachos. A ver, a ver. Pero pará que te inflaron los globos. Este paso es muy importante, eh. A ver cómo lo sacamos ahora. ¿Querés hacerlo? A ver. Acelo, acelo, acelo. Mostralo. Despacito. Suavemente, eh. ¿Qué es el globo? Ah. Claro. Para que no se reviente de golpe. Claro. Mirá. Y no se rompe todo. Y no se rompe todo. Sí. ¿Y el globo tiene que ser buena calidad? ¿Pasa que algún globo no queda bien y se pega al chocolate? ¿Te pasó alguna vez? Eh, y si no le pones el rocío vegetal, suele pasar eso. Ok. Es como... No por la calidad del globito. No, la calidad del globo pasa que se revienta, lo que hicimos recién. Claro. ¡Hola, linda! ¡Ay, te trae un globo! Mira, mira, me trae un globo grande. Hola, hermosa. Mirá. ¡Qué bárbaro! Que un niño te regale un globo. Es hermoso. Es una muestra de amor. Sí. Carla, lo puede pintar ese grande. Este lo vamos a hacer para vos, Vía, eh. Muy bien. ¿Te animás acá? ¡Entra! El rocío. A ver la cremita. Ahí, mirá, este para vos, Vía, eh. Ahí va. Con dedicación. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Consulta, o re-consulta. ¿Se puede hacer también con un poquito de aceite? ¿Me pongo aceite en la mano? ¿Está todo bien, no? Sí, por favor. Un poquito de manteca de rendida, yo qué sé. ¿Este pones medio kilo de helado acá adentro? No sé cómo vamos ahí. ¿Para qué te sacó de esto? Carla, vamos, pero no sabe cómo vamos. Ya tachamos la doble, tachamos la genética, tachamos todo. Sí, sí. La triple da. Ahí va. ¡Uy! Muy bueno eso. Y ahora hay que darle más. ¿Tenés con la cuchara? Sí, sí. Dale más. ¡Ojo! También se puede hacer con un pincel. Sí. Con una y una. Ah, sí. Pero la cuchara todos tenemos. Ahí va. ¡Muy bueno! Perfecto. ¿Falta de aquel lado? Ahí le falta un poco. El asunto es que haya continuidad, ¿no? A ver, chicos. Sí, es que no veo ahí. Muchachada, venga. Así lo hacemos entre todos. Hay que espacularlo, vio. Nadia, venga, venga. Ahí me quedó un auquitito. ¡Qué lindo el enchante con chocolate! Mami, ¿tienes un repito? Escuchame una cosa. No hay nada mejor que jugar en la cocina. No, mamá. ¿Qué te parece? Ahí. ¿Sí? ¿Está gruesa la capa? Perfecta. Pare que le pongo un poco de base. Le pongo un poco de base. Ahí va. Ahí vamos con la base. Sí, dale, ¿eh? Muy bien. Y esto al freezer. ¡Guau! ¡Guau! Olvidate. Esto pide frío, ¿eh? ¿Está bien? Sí, el discrepo. Al freezer, muy bien. ¡Anda derritiendo chocolate! Excelente. Usted dijo que se puede hacer con chocolate de cobertura blanco también. Sí, sí. Si no tenemos chocolate... Es el que hicimos, Juan. ¿Sabes qué pasa? Que el chocolate del baño de repostería es muy... ¡Qué rápido, chef! ¡Epa! ¡Ay! Pero mirá, no se confió. No, no, no. Va porque tenemos... Le puso muy bien el aceite, Juan. Bien. Muchas gracias, corazón. Mirá. Fundamental. Fundamental. No queremos sorpresas. Mirá la cápsula que te quiero. No queremos sorpresas. No, aparte tiene base. Escuchá. La puedes apoyar perfectamente arriba. Sí. La puedes comer así. Todo eso. Escuchame una cosa. Otro dato importante. Si no tenés chocolate hidrogenado, porque a veces el costo es un poquito mayor... ¿Qué es el cobertura? El cobertura. ¿Qué hacés? Comprás el chocolate que viene en barra y le agregás del peso el 5 o el 10% de aceite de maíz. Bien. Entonces eso va a hacer que esté más fluido y le va a dar más resistencia. ¿Qué porcentaje de eso? Del 5 al 10% del peso de aceite de maíz. La barra de 200, le pongo 10 gramos aceite de maíz. 5 gramos. Claro. 5 a 10. Dependiendo del chocolate. Epa. Esa tijera está media. Mirá, qué bárbaro. Mirá. Dátemela con delicadeza que la hice con todo cariño. ¿Cómo que no? Lléveselo para Silvia, Cala. Le hizo como pétalos, Cala. Le salieron con pétalitos. ¿Cómo está usted? Mirá. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Esa es de otro planeta. Esa es espectacular. ¿Con qué la rellenaría usted, Cala? ¿Qué sé? ¿Lentejita? No. ¿Lentejita? Sí. Ay, gracias. El chocolate con la cocina salada, ¿no va? No podemos poner nada de cordero. No. Sí. Sí. Podría ser... Esa mousse de chocolate que tiene ahí me parece. Y había una... El helado capaz que ya se... Un pozo de frutos rojos también. Mousse de chocolate que dicen que es el chocolate... Afrodisíaco. Afrodisíaco. ¿Sabes de qué vas por ahí ese? ¿No? No lo digo. Lo ves, lo ves, lo ves. ¿De qué signo es Estefanía? Vamos a preguntarle. ¿De qué signo diría usted que yo soy? De Scorpio. No. Ariana. No. No. Bueno. Chicos, tiramos todo el geminiano. Ya está. Géminis. Géminiana, ¿no? ¿Vos también? Sí. Uy, qué... Dos geminianos. Bravo, geminianos. ¿Sabés qué? Claro. Si hubiera dicho acuarianos... Ah, sí. Son terribles los acuarianos. La película. Me parecía que era de ese estilo. La de... Bertuccelli. La de Valeria, sí. ¿Cómo se llama? Ponganle unos granitos. No, pero para mi mujer. Esa. ¿Tenía la manga con la crema? Ah, bueno. El de Juan lo vamos a hacer con crema. Ah, ahí está. Ahí va. ¿Qué pasará? ¿El heladito está un poquito repente? ¡Oh! Unas frutillas con crema ahí adentro. Sí. ¿Sabés que sí? Ay, qué gusta. Mujete acá la... A ver. La como es. A ver. ¡Oh! Vería que seco quiero por ahí. No. Miren ustedes. Mirá que está todo. Escuchame. Me encantó, ¿eh? Vamos a poner una menta de acá. Muy bueno. Va a pasar la tarde haciendo este copé. Ahí va. Y hay de distinto... Más grande, más chiquito... A la medida del... Depende del tamaño del comensal. Claro. Si es un chico, por ejemplo... Si es la niña... Es un lindo postre para compartir, digámoslo. Tres años. Muy lindo. Muy lindo. Ahí viene el grande, el de Mia. Vamos con el de Mia. A ver. A ver, Mia. Tan, tan, tan. Ay, despacito, por favor. Suave, Mia. Increíble lo rápido que sea. Mira. Totalita. No, Carla. Usted, la verdad, que tiene una mano para la pastelería. Ay, mujer. No digas esas cosas. ¡Ah! Quedó algo. Sí, tráeme el guiso que lo metemos acá adentro. No. Bueno, ahora hay que llenarlo eso, eh. Y ahora hay que llenarlo. Crema, mousse. Todo, todo el rejunte. La dulce de leche, la de chocolate. Vamos con el helado. El helado. Para mí esto es puro helado. Ahí tiene el bochero. El bochero. Vamos con el bochero. Helado. Banana split. Puede ser... Podemos hacer de fruta también, para que no sea tan cargado, ¿no? Tiene razón la señora, eh. Ximena entró en calor ya, eh. Perdón. Se está derritiendo con el pilotín. Es que... Está duro. Es porque no te deja salir calor corporal ese piloto. Ay, va. Es una cosa que... Vamos con unos buenos chips. Déjelo salir, mujer. Déjelo salir. Por eso, por eso. ¿Sabés que hay una sopita fría de melón? No me disgusta, eh. Uy, qué genialidad. Ahí va. Sin todo el merecunje, ¿no? O sea... Ahí va. Las granitas que hacés vos. Un poco de... Granita también. Granita también. Qué rico. Uy, una granita me gusta. ¿Hace cuánto que no hacemos granita, che? Unos chips. Mirá. Crazy little thing called love. Ahí va. Podemos ponerle malvaviscos también. Oh, marshmallows. Un poco de cero. Un poco de malvaviscos. Ay, me encanta. Son unas galletitas con malvaviscos. Mirá. Che. Es una onda triste. Mirá vos. Otro mal guardado. Viste que le ponés todo lo que hay en la heladera. Mirá, y le ponés... No, me muero. Pará. El detalle es... Una planta arriba. Claro, esto lo vas a sacar de ahí. Sí, no sé si da para... Va en otro plato. No sé. Vamos a chequear porque la base por ahí le falta un comitito todavía. Eh... A ver. Una spatulín. Mirá, Mía. Salió, salió, salió. Mirá que viene Mía a por su tortita, eh. Mía, te llevas tu torta. Vino con la cucharita, linda. Sí, sí, sí. A ver. Ahí tiene el decoré. Ah, no. Olvidate con ese decorado. Pérez, no sé si la va a enganchar, eh. Porque acá abajo... Es muy chiquita. Hay un ser humano. Mire, todo esto es para usted, mi amor. ¿Lo puede agarrar? ¿Se lo puede llevar? Fuerte, fuerte, fuerte. Mirá que eso es fuerte, eh. Bien, Mía. La carita. Comanlo, hermosa. Pero compartilo, Mía, eh. Va temblando el plato. Es más grande el postre que ella. Más grande el postre que ella. Fue con cuchara y... Ahí viene el otro, con el globito. Ah, quiere hacer... Que le dijimos que había que lubricar de fácil. Todo rápido, papá. Que le toque con la bombita. Ya no sé. Esa no es manera de frotarla. No, por eso está soltero. Por ansioso, mirá. Ahí está. ¿Sabés lo que decía mi abuelo, no? ¿Qué? Mirá la flauta que la Selena te larga. Se hizo un bache, eh. Opa. Bien, Láutica. Es que estamos viendo lo bien que lo hace. Estamos concentrados. Pará, por poco rallado estaría bueno también. Me gusta con otra. Praliné. Praliné. Pará, le falta el freezer. ¿Tenés un freezer ahí atrás? Va al freezer. Ah, va al freezer. Está listo. Llévelo, llévelo, llévelo al freezer. Llévelo, muy bien. Ahí está. Perfecto. Bueno, después te lo armamos, Lauti. Le vas a poner adentro de todo. Espectacular. Muy buena. Espectacular. Hermoso.